Música Juliatán, Sinaloa, en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Jesús Rivera Guzmán fue bautizado. Ocasión especial en la estuvo recibiendo muchos besos y abrazos por parte de sus padres, Franz Guadalupe Guzmán López y Medardo Rivera Ramírez. Como sus padrinos fueron escogidos a Nelsa Araía Latorre y Brian Alejandro Abrego de la Rosa, quienes aceptaron este rol en la vida del pequeño con alegría. Sus abuelitos Rosa Elena López y Juan Francisco Guzmán acudieron al lugar de la misa a ofrecerle la bendición a su nieto. Jesús recibió las palabras del padre dichas en su honor durante la misa de su bautizo, Jesús Rivera Guzmán, al lado de sus padres, el bautizado con sus padrinos. Jesús, en la foto con sus abuelitos. En esta nota.